Eso ha ocurrido solamente en dos ocasiones en la historia de la Academia. ¿Cómo te sientes ahora con directo? Con muchísima ilusión y muchísimas ganas de ayudar a construir, a acompañar, a dirigir a estos alumnos a convertirse en muy grandes artistas. Creo que a lo largo de tantos años en el mundo de la música, tanto como sonrista, como hijo de un antista, como a permiso, muchos años he tenido la carrera. Creo que es un buen momento para poder empezar a compartir esas experiencias de lo que han venido en beneficio de otros. Estoy feliz de poder ser parte de esto. Estoy agradecido por todo el público, con la gente, con los directores de la Academia, con los productores que me han dado esta oportunidad. Y estoy seguro que va a salir a lo increíble. Claro que sí. Oye, Alexander, todo el mundo quiere saber qué tipo de director vas a estar. Vas a ser el estricto, blandito, blandito. Mira, yo siempre estoy a favor del respeto y de tratar a la gente con amor y con respeto. Pero creo que en esta carrera, para ser como un artista, tienes que tener exigencia, tienes que tener disciplina. Y en ese sentido, sí, porque soy un exigente que es tu amigo mismo. Y no creo que haya excelencia, como ya lo dije en el año pasado, sin exigencia. O sea, yo creo que la excelencia viene de la mano, la exigencia, de la disciplina. Y en ese sentido, sí, sí voy a ser exigente. Y voy a ser estricto en lo que creo que hay que ser estricto. Y en lo que a mí me corresponde ser estricto. Porque yo no voy a meter mucho en los temas personales de cada uno. Sí. Porque, bueno, yo estoy aquí para tratar de formar artistas. Incluso que se sepan manejar dentro de este medio que tú sabes que no es fácil. Y más aquí en este lugar, que la gente va a estar bien en velocidad. Que es su oportunidad para ganarse al público. O para perderlo. Entonces, también parte del trabajo es hacerlos conscientes de lo que están viviendo. Y hay que aprovechar esta oportunidad. ¡Guau! Pues les cuento que agregamos una posición desde el año pasado que se llama el mérito. Y esta posición la tiene el maestro Alex Inde. ¡Ea! ¡Pueno, maestro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ea! ¿Quién mejor que tú para asesorar a estos muchachos? ¿No? Cuéntame, ¿cómo te sientes de ser parte de estos 20 años de academia? Pues igual, como lo dijo mi cuento Caio Alexander, es un honor. Es una oportunidad muy bella. Porque además, como aprende mucho. Quiero crecer más con esta experiencia. Seguramente, además, va a ser una cosa enriquecedora, tanto para los chicos como para mí, el convivir juntos. Y quiero inspirarlos. Quiero que sientan que soy alguien de confianza para ellos. ¡Eso, maestro! ¡Súper! Ustedes no van a estar solos en la academia. En esta fantástica núclea, se une un cuerpo extraordinario de docentes. Ellos son los profesores de montaje local. Y quiero pedir un aplauso, por favor, para mi querido Manny Carrasco. ¡Ea! ¡Cantamos Quisada! Sabe destacar donde participó en hacer una adoración. Y esta noche, regresa al PMF como coach de campo. Mi querido Manny. ¡Aplausos! En un momento en que nos está en la tarde estarán al lado de nuestro querido Beto Castillo. ¡Ea! ¡Maestro! Y también, por la parte que pague, mi querido Raúl Carvaleta, que no puedo estar esta noche aquí con nosotros, pero le mandamos fuerte, fuerte abrazo. También nos acompaña nuestra directora artística, creativa y coreográfica, ya la conoce, nuestra querida Kiki Gómez, hermosa. El acondicionamiento físico es importante y está a cargo de Eric Rocha. Pérez, bienvenido, ¿verdad? Y para tu programa, tienen un buen cuidado de las emociones, la psicoterapeuta Ana Mar Oricola. ¡Ya! Un aplauso, por favor, para todo este cuarto docente de la academia. ¡Ya! Chicos, los invito a pasar a sus lugares, ¿sí? Y me encantó a los. Maestro, tengo que decir que yo me voy a explicar los shows que yo vi en vivo, todo el mundo vive en Mexicali, y desde ahí yo dije, necesito estar junto con los maestros Inter, trabajando en algún momento y hoy se les va a estar bien. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! Es momento de presentar al panel, esperado, de todo el curso.